Hola a todos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar el programador PIKI3 haciendo uso del IDE del MPLAB y el Xe Compiler. El primer ejemplo es con el PIK16F84A. Este es un pequeño microcontrolador de 18 pines. Esta es la configuración de los jumpers del adaptador ISCP para este microcontrolador, donde vemos el J3 en la posición 3.2, el J2 en la posición 3.2 y el J1 que tiene que estar en la posición B. Veamos la forma correcta de colocar este microcontrolador. Orientamos por medio de la muesca la parte trasera y dejamos en el adaptador ISCP un espacio en el socket SIF. Es importante entender la forma correcta de colocar cada microcontrolador, ya que el hecho de colocarlo de forma incorrecta puede provocar el daño del mismo. Al utilizar el adaptador ISCP, se puede conectar directamente al programador PIKI3, sin utilizar el cable que viene de fábrica. El pin Master Clear es el que va colocado del lado de la marca del PIKI3. Del lado opuesto del PIKI3 quedará una conexión libre. Antes de conectar el cable USB al programador, una buena práctica es hacer una segunda revisión tanto de los jumpers, de la posición del microcontrolador, así como la conexión que tiene el PIKI3 a nuestro adaptador. Habiendo revisado cuidadosamente todas las conexiones, conectamos el USB y en el ID del MPLAB creamos un proyecto nuevo. Seleccionamos el microcontrolador, que en este caso vamos a programar, que sería el PIKI16F84A. Seleccionamos el programador PIKI3. Ahora seleccionamos nuestro compilador XC8 y le colocamos un nombre a nuestro proyecto. Al hacer clic en finalizar, el ID del MPLAB crea una serie de carpetas de nuestro proyecto. En la carpeta de archivos fuente, creamos nuestro programa principal en lenguaje C. Utilizaremos un ejemplo sencillo de código, donde encenderemos y apagaremos un LED. En la configuración del PIKI3, en la parte de power, seleccionamos que le entregue voltaje a nuestro microcontrolador. Es importante seleccionar el voltaje correcto y para este caso vamos a elegir 4.75, que es un poco por debajo de 5 voltios. Procedemos a compilar nuestro programa para verificar que no tenga ningún error. Ahora es momento de cargarlo a nuestro microcontrolador y observamos el estatus de las luces del programador. Al finalizar la programación, el LED de estatus del programador debe quedar parpadeando. Veamos ahora nuestro esquema de conexión, donde colocaremos un LED al PIK número 6 que corresponde al puerto V0 de nuestro microcontrolador. Vemos ahora el funcionamiento del LED que enciende y apaga cada segundo. Veamos este otro ejemplo donde agregamos un segundo LED, donde se encienden de manera alternada. Veamos este otro ejemplo de un par de semáforos controlados por los primeros 4 bits del puerto V del microcontrolador. En este circuito como en los anteriores, es importante dejar una resistencia de 10K a 5 voltios en la pata número 4 que corresponde a Master Clear de nuestro microcontrolador. Veamos este punto de vista. ahora la forma correcta de configurar nuestro adaptador ISCP para un microcontrolador PIC16F877A. A diferencia del microcontrolador anterior, el jumper número 1 debe estar colocado en la posición A. Verificamos la correcta orientación de nuestro microcontrolador así como la conexión del programador. Creamos un proyecto nuevo en el IDLMPLAB. Seleccionamos nuestro microcontrolador que en este caso es el PIC16F877A. Seleccionamos nuestro programador PIC3. Ahora seleccionamos nuestro compilador XC8. Le damos un nombre a nuestro programa. En la carpeta de archivos fuente creamos nuestro programa principal. Este es un ejemplo sencillo similar al primero que vimos con el PIC16F84A. PIC16F84A. De nuevo configuramos nuestro PIC3 seleccionando en la parte de Power para que le entregue voltaje a nuestro microcontrolador. seleccionamos 4.75 voltios. Procedemos a compilar nuestro código para verificar si no tenemos algún error. Si el IDLMPLAB no ha detectado aún nuestro programador es necesario seleccionarlo. Observamos ahora el status de LED de nuestro programador. Si la carga del código ha sido realizada de manera correcta, el LED de estatus de nuestro programador quedará parpadeando en color verde. Veamos ahora el esquema del circuito para nuestro ejemplo de código. En la pata número 1 que corresponde a MasterClear de nuestro microcontrolador, es necesario dejar conectada una resistencia de 10K a 5 voltios. En la descripción del video se encuentran todos los links de los componentes utilizados, así como los esquemas y los códigos de los ejemplos. ¡Suscríbete al canal!